Para conseguir uno de los looks de Cibeles Madrid Fashion Buying nos acompaña Rebeca Lombardo que nos va a decir cómo conseguir el que ha utilizado concretamente Miguel Palacio. ¿Cómo es ese look? Buenas, ese look es el ojo muy marcado, dándole bastante importancia al ojo, no en negro, sino más bien tirando a gris rata, marrones, luego la piel muy pulidita, la piel mate y el labio quitando la importancia al labio. ¿Y es un maquillaje, un look más de día, más de noche? Hombre, tal y como lo presentaba Miguel Palacio en la pasarela es un look como muy fuerte, más de noche, pero lo podemos adaptar también un poco al día o a una noche no tan de pasarela. Muy bien, pues vamos con ello. Gracias. Bueno, vamos a empezar rizando siempre, sea el look, cualquier look que vayamos a hacer, vamos a rizar la pestaña, a no ser que no lleve máscara de pestañas, pero en principio... Lleva bien, ¿verdad? Rizamos bien para que coja forma, para darle curvatura, que abra el ojo bien. Pues vamos a empezar con la máscara. Abajo. Separando bien las pestañas, dando bien desde la raíz hacia la punta. Después de cada capa de máscara de pestañas, vamos a cepillar para que se separen bien, para que no se quede apelmazada ni se quede pegote, ¿vale? Porque así nos va a permitir ir poniendo muchas más capas, capa sobre capa. Y además vamos a utilizar máscaras que conseguimos diferentes resultados. Entonces, aplicamos una que se consigue alargar, que consigue separar bien las pestañas, otra que nos dé un poquito más de volumen. Y vamos a aplicar máscara tanto arriba como abajo. Arriba, por favor. Para que el ojo se abra bien. Vale, vamos a aplicar esta otra máscara, Double Station, que lo que hace es un efecto de máscara, o sea, de pestaña postiza. Vale, envuelve la pestaña como si fuera en un tubito y la alarga. Pues vamos a delinear un poquito el ojo como si fuera una especie de eyeliner con un cool para darle luego más intensidad a la sombra. Entonces no vamos a conseguir el efecto de claridad que queremos. En este caso, como lo que queremos es reproducir un poco el look de Miguel Palacio, que llevaba el ojo como muy profundo, queremos hacer como una adaptación a la calle, sí que le ponemos cool. Vale, pues vamos aplicando la sombra a toquecitos. Vale, vamos a poner en los extremos que sea más ancho y luego que vaya en degrade. Para conseguir alargar el ojo, hacer como un ojo más rasgado. Mírame arriba. Vale, ahora vamos a delinear también, vamos a marcar la pestaña abajo, también para subrayar la mirada, para darle también importancia. A veces nos olvidamos de que las pestañas de abajo existen. Vale, pues entonces vamos a marcar también lo que es la raya de dentro del ojito, para subrayar bien, para hacer el ojo todavía mucho más rasgado. Vale, al meterle oscuridad nos va a rasgar. Vale, pues vamos a aplicar lo que es el corrector iluminador, para dar luz a la piel. Vale, pues vamos a pasar a lo que es la piel. Vale, en el caso de ella le voy a aplicar mineral, pues porque tiene la piel un poquito más sensible también. Lo que vamos a conseguir es la cobertura de una base de maquillaje, que tiene mucha más duración también que un polvo mineral cualquiera. Vale, pues vamos a pasar al labio. Le vamos a poner un Glam 6 horas, ¿vale?, de larga duración, en un tono muy clarito. En contraste un poquito con lo que hemos hecho en el ojo, ¿vale?, que el ojo es mucho más marcado. Y el efecto que llevaban de moño se puede conseguir, o bien con moño, siempre peinando para conseguir, para que sea el efecto despeinado, hacerlo con los dedos. ¿Vale?, para que no quede la marca del peine por el pelo, que sea más de dedos. Entonces podemos hacer o bien un moño o bien hacemos un recogidito, una coleta.